Nosotros en el camino de la profesión, en el actuar médico, paramédico, en nuestro desarrollo profesional, se vuelve todo tan rutinario que los pacientes pasan a hacer diagnósticos, números y perdón si alguna vez lo hemos hecho. Porque nuestra palabra puede construir o puede destruir. Saber cómo la enfermedad puede a veces causar tantos daños y nosotros crear un daño extra en un paciente, es algo que esta institución y esta administración están luchando por cambiar. Es una deuda histórica el humanizar los servicios de salud. Como personal de salud, es muy enriquecedor estas jornadas. Y esta semana ha sido una semana cargada de emociones, cargada de aprendizaje, cargada de esperanza. He sido testigo de cómo más de 2.000 empleados han venido, han atendido el llamado y han transformado su manera de pensar. Ahora ellos tienen un compromiso de replicar y de poder llevar a cada centro de salud en el que están destacados para poder hacer las cosas diferentes. Gracias por ver el video.